Hola, hola muchachos, bienvenidas a un nuevo día. El día de hoy va a estar decorando la cocina. El día de hoy va a estar decorando. 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 Y va a estar decorando. El día de hoy 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 va a estar decorando. La misma tabla que ya tenía. El día de hoy va a estar decorando. 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 Ahora vamos a estar decorando el tare, el tare piso, y miren en esta tetera ya estuve colocando el salamita marina, o sea que aquí en base uno puede hacer un arreglo, ya vamos a poner este en base, ya puedes tener otra oportunidad para estar colocando en un lado, vamos a estar colocando un poco a mí, y del otro lado, miren que linda esta tetera, la puse en este en base, ya vamos a poner por supuesto, y de este lado también tenga el sol, y vamos a poner una parte de abajo, miren este arreglito llevo hace mucho tiempo, y lo único que hago es que le pongo flores diferentes, en este caso le puse lo huevo, y nada, ya sigo utilizando el limón, ya sigo utilizando el limón. y lo está colocando en el pepajar el plato de la tetera también la vamos a colocar en el corazón me quedaría algo así me encantó el resultado espero que a ustedes también le hayan gustado y que puedan poner alguna idea para decorar en esta temporada si ustedes saben muchas gracias por todo su apoyo si les gustó el video denle like, compartan y déjenme en los comentarios si les gustó más si ustedes saben muchas gracias por todo su apoyo y lo digo sea hasta el próximo video bye bye y 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